¡Esto es el Top Party! ¡Esto es el Top Party! ¡Fuito número 32! ¡Para vos, tiburón! ¿Los estón guays? ¡Anxi! A ver... ¡Ángel! ¡Oh, Ángel! ¡Qué curro fuiste en boca! ¡Ángel! 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 ¿Dónde corra que fuiste a parar? ¡Antes estabas con él! ¡Gracias de nada ahí de pie! ¡Y ahora sos grande de telefe! ¡Ángel! 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 ¡Puento número 26! ¡Puento número 26! ¡Abrir tus orejas chiquipía! ¡Billy Gin! ¡Billy Gin! ¡Billy Gin! ¡Billy Gin! ¡Puento gruesa! ¡Billy Gin! ¡Billy Gin! ¡Billy Gin es esta! ¡No me toquen el toho! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡No, no! ¡No me apposeste acá! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No te entrego el marrón! ¡No me toquen el toho! ¡La, la, la, la gente rebañó! Puesto número uno, esta va para vos, paparulo Tengo los huevos super adheridos De tanto buscar en la compu esas páginas de putas argentinas Putas argentinas, putas argentinas en la web Está hasta la muchacha, ojos de papel Chicas y muchachos se ofrecen acá Andan con poca ropa, cargan carne por popa Chicas y muchachos se ofrecen acá Me toco porque no los puedo garpar Puesto número, chica A ver, Juan Manuel se rajó al tel El labo loco, con su lema Cada loco con su tío Y hay disputa Cuatro autos cuenta en Suiza varios bienes Cada una es como es Y en el fondo son igual Porque al final a las dos Carlos mantiene El labo loco, con su lema Muy bien Puesto número nueve, miralo Y nos dieron de a diez y de a once De a doce y la puta que los reparía Me dejaron la jeta como la hiena barrio Me dejaron la napia como un geranio Tengo los ojos en las orejas y en la nuca los labios Mirá, lo hicieron pelón Puesto número uno, uno, uno A ver Un Cali Billingwood Un Cali Billingwood, cómo va a meter esto Fito Durante Un Cali Billingwood, por favor ¿Por qué? Me cierra el banco Un Cali Billingwood, no me oyó Además de sordo Me tocó un banco Un Cali Billingwood Un Cali Billingwood Un Cali Billingwood Un Cali Billingwood Puesto número ocho, gozalo, animal Los pedos de te loco, suena tremendo Calosos y ruidosos, suena tremendo Puse caumita y locro, él está corriendo Y en la escala de Richter los está midiendo Se los tira en cualquier parte, es muy sucio y mugriento Ventamos nape a todos, lo vamos diluyendo Hacetelo con seis ¡Puesto veinticuatro! A ver California Living ¿Y este? ¿Te mamas papa? El Modular allá El Modular allá El Silnicón acá El Silnicón acá Guarda el velador Guarda el velador Que es de Paraguay Baja el putón acá Es el espejo allá Que el California Libby Vete leche a José Que el California Libby Son sordos en José Que el California Libby Que el California Libby No digan no José Que el California Libby Que el California Libby